Los integrantes de legendarios grupos musicales se unen para grabar un tema dedicado a los niños que cruzan la frontera. Tenemos los detalles a continuación. Se unen los integrantes de legendarios grupos musicales para grabar un tema dedicado a los niños centroamericanos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos buscando una vida mejor. Desde Los Ángeles, Magal Ortiz nos amplía. Artistas como King Clave y Guillermo Lynch de Los Ángeles Negros unieron sus voces para interpretar el tema ¿Dónde estás mamá? Con él, pretenden aportar su granito de arena ante la reciente crisis humanitaria que se vive. Es una tristeza muy grande porque en definitiva cada uno de nosotros vinimos huyendo de nuestros países. Y estos niños, cuando uno ve a esos niños, esas caritas tan dulces, tan tristes, cruzando esa frontera, es un dolor inmenso para nosotros. En el tema también participan miembros de grupos como Los Freddys y Los Mismos. Y el fin es recaudar dinero con su venta y con una gira que se realizará próximamente en toda la nación, México y Centroamérica. Es como devolver la mano, digamos, ¿verdad? Toda esa comunidad que de alguna manera, alguna vez compró un CD de King Clave, de Los Freddys, de Los Ángeles Negros. De alguna forma, devolverle ese apoyo que nos dieron. Con el sentimiento a flor de piel, esta joven cantante entona las letras de la canción poniéndose en el lugar de los miles de pequeños que lanzan un grito desesperado en busca de sus padres y de un futuro mejor. Hace algunos cinco años atrás, cuando comenzó todo esto de la separación de familia, las deportaciones, cosa que me parece muy absurdo, y se me ocurrió hacer una canción donde propiamente un niño dijera o expresara su sentir. Entonces, ojalá esta crisis monumental que se está viviendo con estos niños se solucione rápidamente y que los congresistas y los seres de buena voluntad de este país piensen que los niños son el futuro de la humanidad. Estos artistas esperan que cantantes como Shakira y Juanes unan sus voces a este himno, cuyo único propósito es hacerse escuchar. Las ganancias de este tema serán destinadas exclusivamente a alguna organización que ayude a los niños. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto. Gracias, Magali.